Habló Horacio Rodríguez Larreta, es muy importante los anuncios. Ahí, por supuesto, está Marcos Barroca. Marcos. Marcelo, buen día. Y es así porque se terminan los protocolos para este año escolar. Esto es un poco lo que anunció hace un ratito Horacio Rodríguez Larreta junto a Soledad Acuña, Fernán Quirós y Felipe Miguel, porque la intención es tener una escuela este año que casi te diría igual a la prepandemia. Es decir, no se va a pedir pase sanitario, se eliminan las burbujas, los chicos van a poder interactuar con chicos de otros grados y fundamentalmente si se da un caso de contagio de COVID, bueno, los casos estrechos no se van a aislar. Es decir, vos te acordás que antes cuando pasaba algo dentro de un aula se tenía que aislar a toda esa burbuja. Bueno, ahora solamente se va a aislar al que se ha contagiado. Y por otro lado, se va a mantener el barbijo, pero hasta tercer grado. A partir de cuarto, sí, los chicos los van a tener que usar, más cuando estén en el aula o en lugares cerrados dentro de las escuelas. Pero esto es un poco lo que busca el gobierno de la ciudad para este año escolar que va a empezar. Para empezar, recordemos, el 21 para lo que es el nivel inicial y la primaria y ya en marzo para la secundaria. Así que será una escuela muy parecida a la prepandemia, Marcelo, y ojalá con los chicos dentro del aula y a la espera de lo que suceda con los docentes si es que puede llegar a haber algún conflicto este año a nivel salarial y a nivel también con algunos reclamos que tienen que ver con el COVID. Son datos claves que acaba de decir Rodríguez Larreta. Compartimos la nota, Marcos. En ninguna escuela se va a exigir el pase sanitario. Nosotros desde la ciudad ampliamos los centros de vacunación para que cada familia, seguramente en acuerdo con su médico pediatra, decide con libertad en qué momento vacunar a sus hijos. Segundo, vamos a eliminar el sistema de burbujas, no más burbujas. Hasta diciembre cada aula funcionaba como una burbuja que no tenía contacto con las demás. Eso vuelve a la normalidad. Todos los espacios de interacción van a ser libres. Con el aislamiento de las burbujas también se elimina el aislamiento por contacto estrecho. Antes, cuando había un caso positivo, toda la burbuja quedaba sin ir a la escuela. Ahora se tiene que aislar solo el chico o el adulto que dio positivo. Algunas medidas del protocolo general se van a transformar, en vez de obligaciones, en recomendaciones. Y hay otras que se eliminan totalmente. Como por ejemplo la demarcación para la circulación de los chicos, el ingreso escalonado, el tema de los turnos en el comedor, todos temas que complicaban mucho la dinámica escolar. A partir de ahora no hay más protocolos, no hay más palabras raras, no hay burbujas. Somos un aula, un grado, una sección. Volvemos a compartir con todos los chicos y sobre todo volvemos a privilegiar cada día. Nosotros desde el año pasado hemos dicho que hasta el primer ciclo, es decir, jardín, primero, segundo y tercer grado, no es obligatorio el uso de barbijo. Nosotros desde lo educativo estamos en condiciones de decir que es una barrera para el aprendizaje y por eso lo desaconsejamos hasta tercer grado. Por ahora, por un tiempito, de cuarto grado en adelante, van a tener que seguir usándolo en espacios cerrados. Pero obviamente para aquellos chicos y chicas que tienen que aprender sus primeros pasos en la escritura, en la lectura, la fonética, la pronunciación, leer en voz alta, es necesario que puedan tener la boca al descubierto. Por eso hasta tercer grado no es obligatorio el uso.